Música 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 Como si toda la vida es pasada, con tensión que lleva a la vista al cielo El abuelo que le caña en la cima, con tensión, con agua que le caña en la cima El abuelo que le caña en la cima, con tensión que lleva a la vista al cielo El abuelo que le caña en la cima, con tensión, con tensión deالمones entwickelt El abuelo que le caña en la cima, con tensión, con tensión, con tensión davantina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!